Los colectivos que cobran los solos, los solos 50, prácticamente ya fueron. Claro, estamos buscando la economía para el pueblo y sobre todo la garantía y la seguridad también. En todo caso, ya este plan está dado, porque hemos recibido por parte de los señores de la parte sur, Santiago o los lugares que van hacia allá, hay movilidades que están cobrando un sol. Todo el recorrido se viene desde Guadalupe hasta toda esa zona sur. Entonces, ¿ese mismo recorrido se va a hacer para Parcone y la Tinguiña? ¿Manosiste usted en este diálogo? Así es, ya estamos corriendo con las empresas urbanas, que le damos al servicio también a Parcone y Tinguiña con el mismo sistema que hay en Santiago. Regidor, ¿un cambio de rutas importantes que podría haber en la ciudad urbana? Bueno, justo estoy viendo el estudio, el cambio de rutas que va a haber tan solo, así como estoy hablando, hay el de la mototaxi, ¿no? Que bajan por la calle Libertad, doblan a la izquierda, llegan a San Francisco, a veces hay un caos ahí, ¿no? Entonces ya estamos viendo el estudio para que ya no entren a San Francisco, doblen a la derecha por San Martín, que es una zona más viable, que se vayan a Santo Domingo, donde quieran, no vean, ¿no? Igual también cuando vengan de San Martín hasta San Francisco, que van, cruzan la... ¿Dando viejo, pues eso? ¿No? Entonces van allá igualmente hasta al lado de Telefónica y van a hablar a la izquierda también para... ¿No van a llegar a San Francisco? Claro, hay que escogiar un poco el tránsito tan solo en esas vías, ¿no? Así es. ¿Es el primer punto? El primer punto, exactamente. Y ahí vamos coordinando con los mismos, las mismas empresas están viniendo, los mismos gerentes, empresarios, vienen también a ver su punto de vista, como ellos conocen, están en el campo, en el trabajo, también van a dar su opinión los días seis y media con la alcaldía. Hay un tema álgido también en la calle Libertad con JJ Lías, paraero, que va a Nazca. Ahí se dificulta el tráfico y tenemos entendido que no están en regla... Sí, bueno, ahí yo he ido a fiscalización con la señora Ester Acosta a ver el tema de los permisos de funcionamiento. Hay una empresa que tiene, la que tiene su permiso de funcionamiento, pero hay una que está en un hotel, que lo usan como parqueo, ¿no? Parqueo para llevar a Palpa, a Nazca, ¿no? Ya se ha notificado esa empresa, el hotel, por segunda vez. Yo creo que en esta vez ya estoy corriendo con promoción económica para ir nuevamente. Si no siguen trabajando igual, ya se va al cierre del hotel. Hablando del tema del circuito que van a hacer ustedes con estas movilidades que van a entrar al mercado, ¿cuál es la garantía que van a prestar estas movilidades que van a pagar un sol? Por decir, de ruta para Parcona y la Tinguiña. Claro, así como se hizo la misma gestión con la empresa para Santiago, igual se está haciendo con otra empresa para que vayan a Parcona y Tinguiña. Ya tienen ellos inclusive su estudio de mercado, cuál es el costo, ¿no? Es un sol a Parcona y Tinguiña, 50 céntimos escolar y algo de 70 céntimos universitarios. ¿Esto es una metropolitana, tipo Lima? Tipo Lima, tipo Lima, pero sé que nuestra ciudad de Ica es muy chica y las calles son muy angostas. Se podría traer esos metropolitanos que hubo una vez, pero vinieron a hacer el estudio y yo creo que es una calle chica, entonces van a hacerla con las cústeres, las pequeñas. Ahora, hay un plan de contingencia, por ejemplo, lo que es con la policía de tránsito, con los encargados municipales para que no ocurra que las movilidades que no tengan el permiso, por ejemplo, la mototaxi que no pueden llegar a San Francisco, ¿pueden interrumpir el trabajo de los señores? Mañana, 8 y media, les invito acá, tenemos una reunión, el SAC, el comandante Bernadó, la que es de tránsito, el gerente de transportes, para coordinar esos puntos que usted me dice. ¿Hay algunas unidades móviles que hacen transporte en el casco urbano, pero ya están muy deterioradas, contaminando el ambiente? ¿Se ha conversado con los dueños de estas empresas y si van a dar también boletos? ¿No se entrega boletos aquí en ICA? Exactamente. Y yo creo que la iniciativa, digo, la está dando, creo, la empresa Asumi, donde en mototaxis creo que ya van a empezar a dar boletos a todos los pasajeros, los clientes que suban. Igual también se le va a indicar a las demás empresas que tomen el mismo trabajo, para que haya seguridad al ciudadano. Todo un grado que venga de Barcelona, que sea con solo sentido de bajada. Provación Salaverde y Chilayo que sean subidas para la congestión al vehículo. ¿En todo caso estas rutas ya están planificadas para ejecutar? Sí. Hoy día tenemos alrededor de 6 y media con la alcaldía, las personas sindicadas, las empresas también están participando en el diálogo para ver cómo solucionamos el tema del transporte. Va a haber una descentralización del transporte. Así es, así es. Como así, que esto sea subida o sea bajada, así es un estudio. Ya. El estudio que han hecho, la verdad es que la policía lo hizo todo el grado, que venga de Barcelona, que sea con solo sentido de bajada. Provación Salaverde y Chilayo que sean subidas para la congestión al vehículo. Entonces vamos a...